La vieja La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Por los arenales Y le traen al niño Una torre real Pampalitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Por aquel camino Y le traen al niño Sopitas con vino Pampalitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya viene la vieja Con el aguinaldo Le parece mucho Le viene quitando Pampalitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Por los arenales Y le traen al niño Una torre real Pampalitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Por aquel camino Y le traen al niño Sopitas con vino Pampalitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampalitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor En salvación La Virgen María, Madre del Señor LOS OmerJá, Madre del Señor La Virgen María, Madre del Señor APARDO era Med acontecer Amun